¿Cómo se puede ganar el empate? Yo creo que en el momento más dedicado, cuando ya se preparó el fútbol, ha llegado ese empate del buitre. Sí, bueno, al final ha sido una jugada trastabillada, yo creo, y me ha caído a mí, y bueno, por suerte ha entrado. Luego hemos decidido los dos equipos a apostar por otro jugador, y como te digo, hemos tenido ocasiones para ganar uno u otro equipo. ¿Y tu situación personal le costó abrir la lata con la minieta de Peñalvalli, pero ya empieza el buitre de Peñalvalli y Valdepeña se moja? Sí, bueno, como dije en su día, estaba tranquilo, yo siempre intento aportar cosas al equipo, y si no son goles intento carácter o otro tipo de cosas que nos puedan valer. Y bueno, ahora estoy en un momento bonito, dulce, y como dices tú, me entran goles sobre todo aquí en casa, y espero seguir. De todos los equipos que han pasado por Valdepeña, ¿es un gran rival que ha mostrado la batalla? Pues yo diría que ahora recién ha acabado el partido, que en cuanto a intensidad, yo creo que si no es el que más, ha sido uno de los que más. Sabíamos que iban a muerte cada balón, y así lo han demostrado, y bueno, sabíamos que teníamos que estar muy concentrados en las segundas jugadas, y un gran equipo, como dices tú. Para finalizar tu entre, vamos el próximo domingo, viaje a Córdoba, ante otro rival que empezó muy bien la temporada, pero que ha ido metiéndose en el hoyo, casi un partido muy complicado, un pabellón que se va a llenar. Sí, obviamente, jugar fuera de casa siempre es más complicado, pero bueno, estoy seguro de que irá mucha gente, y nos apoyarán, y nos sentiremos como en casa, como en cada pabellón. Y bueno, Córdoba al final es un equipo que juega muy bien al fútbol sala, que juega de tú a tú también, y bueno, va a ser muy complicado, pero como te digo, nosotros tenemos que seguir en esta línea, competir contra todo el mundo, y dar el máximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!